7 cosas extrañas que pueden pasar mientras estás durmiendo y seguramente has sentido Durante la noche o mientras duermes puedes descansar y reponerte de todo el día que has vivido, sin embargo, durante esas horas tu cuerpo sigue funcionando sin parar, ya que necesita reparar y mejorar todas las funciones del organismo que sean necesarias, por ello es posible que se presenten situaciones extrañas mientras duermes porque tu mente sigue trabajando sin descansar. En el siguiente video te hablaremos sobre las 7 cosas extrañas que pueden pasar mientras duermes y que seguramente te han sucedido por lo menos una vez en la vida, además te contaremos porque suceden estas, pero que tal si antes de iniciarnos cuentas ¿Qué es lo más extraño que has sentido mientras duermes? Deja la respuesta en los comentarios para conocerlo, por el momento continuemos. 1. Sentir que te estas cayendo Una de las cosas más extrañas y comunes que ocurren mientras duermes es esa sensación de que te estas cayendo del cielo, de una montaña o un lugar muy alto, así como puedes sentir como si te tropezaras y estuvieran a punto de caer hacia el suelo. Esta sensación provoca un salto o una respuesta abrupta que interrumpe el sueño y que se conoce como una sacudida inagógica o sacudida hipnótica. Según los expertos, al menos el 70% de la población presenta estas sacudidas hipnóticas, las cuales pueden ser más o menos intensas según la persona y según el día. En cuanto a la causa exacta de porque se presentan estas sacudidas de manera abrupta, no existe una teoría que haya sido completamente confirmada por la ciencia. Sin embargo, se ha hablado de que las sacudidas hipnóticas pueden ser una consecuencia de que la persona esté demasiado estresada, cansada o incluso no haya dormido bien anteriormente, por lo que esto provoca que el cuerpo se sumerja al ciclo del sueño de manera agresiva. También se cree que puede ser una señal de la transición entre el estado de vigilia y el sueño. 2. Parálisis del cuerpo La parálisis del cuerpo o parálisis del sueño no suele ser tan común, pero sin duda, suele ser una de las cosas más extrañas y aterradoras que suceden durante el ciclo del sueño, ya que puede generar miedo y ansiedad en la persona al notar que se ha despertado, pero no es capaz de mover ni un solo músculo. Durante el ciclo del sueño, el cuerpo queda inmerso en un tipo de parálisis temporal que permite mantener el cuerpo inmóvil aunque la persona esté soñando que realiza alguna actividad física intensa. Sin embargo, muchas personas experimentan como sus mentes se despiertan mucho antes de esta parálisis haya cesado y allí es donde se presenta la parálisis del sueño, donde las personas solo pueden mover los ojos, mientras que el resto del cuerpo está completamente paralizado. Esto puede durar solo unos pocos segundos, pero también hay personas que presentan episodios más prolongados. Además, durante la parálisis el diafragma sigue funcionando correctamente, pero los demás músculos que controlan la respiración están paralizados. Los científicos explican que esto puede suceder a personas que poseen privación del sueño o presentan trastornos del sueño como la narcolese. 3. Sonambulismo El sonambulismo es una condición donde las personas pueden moverse y realizar desde las actividades más sencillas hasta las más complejas, mientras siguen dormidos. Este es un trastorno extraño y figura como uno de los más peligrosos para el organismo, ya que las personas pueden realizar actividades simples como caminar, pero también pueden tropezarse, caerse o exponerse a peligros como conducir un coche, mientras está inconsciente. El sonambulismo ocurre cuando la persona sale del ciclo de sueño lo suficiente como para que le permita mover su musculatura y realizar diferentes movimientos. Sin embargo, la salida del ciclo de sueño no es la suficiente como para que el cerebro pueda despertarse y ser consciente del movimiento que realiza. Así, las personas se paran a mitad de la noche y pueden caminar, saltar, comer e incluso conducir. Se ha evidenciado casos de personas que conducen coches mientras están en estado de sonambulismo. El comportamiento dependerá de cada persona y realmente varía desde las cosas más simples hasta las más complejas y por ello, es que resulta ser peligroso para la integridad de la persona. Sin embargo, existen muchos fármacos y terapias que pueden llegar a reducirlo considerablemente. 4. Hablar mientras duermes Otra de las cosas más comunes que ocurran durante las horas de sueño, es que las personas pueden hablar aún estando dormidas. Esto dependerá del tipo de persona y en qué etapa del sueño se encuentra, pero las personas pueden ser capaces de pronunciar pequeños murmuros o incluso, entablar conversaciones completas que luego no serán recordadas cuando estén completamente despiertos. Según los científicos, esto suele ser muy común y ocurre entre las primeras horas de sueño, ya que durante este tiempo, el cuerpo apenas empieza a sumergirse en etapas de sueño profundo. Sin embargo, aun cuando estás entrando a etapas más profundas del ciclo de sueño, el cuerpo cuenta con suficiente tono muscular que le permite hablar e incluso moverse un poco. Las estadísticas establecen que al menos dos de cada tres personas hablan mientras duermen, presentando sesiones de conversación que apenas pueden durar unos 30 segundos. También es posible que ocurra durante mayor cantidad de tiempo. A pesar de los mitos al respecto, los científicos aseguran que aquellas personas que hablan durante el sueño no expresan emociones o recuerdos reales, por lo que sus palabras no tienen nada que ver con su subconsciente. 5. Soñar lo mismo Los sueños suelen ser tan variados en sí que pueden cambiar varias veces durante una misma noche, así como puede que no seas capaz de recordar nada cuando te despiertas del mismo. Sin embargo, soñar lo mismo va más allá de lo común y suele ser algo extraño que le sucede a ciertas personas, ya que sueñan constantemente lo mismo y aunque quieran, no pueden cambiar el sueño. Esto ocurre porque el cerebro utiliza los sueños como una herramienta para ordenar pensamientos, recuerdos o situaciones, de manera que sea capaz de reevaluar y procesar la información que se te presenta y así, por fin ser archivados como recuerdos del pasado. Sin embargo, cuando existe algún problema sin resolver o cuando una situación no es asimilada, ocurre esto donde el subconsciente sigue reflejando estos eventos en los sueños con la finalidad de procesarlos y superarlos. Aun cuando no parecen claros, los sueños recurrentes siempre poseen una información o situación que la mente todavía no supera o procesa, por lo que es importante buscar las interpretaciones de dicho sueño y analizar cuáles son las posibles causas de este problema y cómo puedes asimilarlo o resolverlo completamente. 6. Tener sexo durante el sueño La sexomnia puede ser considerada como sonambulismo, pero en realidad es un trastorno totalmente diferente, ya que el cuerpo sale del ciclo de sueño lo suficiente como para que los músculos se muevan, pero sin que el cerebro se haya despertado y la persona esté completamente consciente de sus acciones. Sin embargo, en la sexomia, las personas se mueven e inician relaciones sexuales mientras están dormidos. También se ha observado que puede existir la masturbación por parte de la persona. Se estima que al menos el 8% de la población sufre de sexomia y, según los científicos, estas personas presentan comportamientos muy diferentes a las normales cuando intentan iniciar relaciones sexuales mientras el cerebro sigue dormido. Además, los científicos explican que las personas al despertarse no presentan recuerdos o memoria de lo que ha sucedido, así como hay personas que tienen un vago recuerdo que puede confundirse con un simple sueño. La explicación dada para este trastorno del sueño es que pueden existir factores que se encuentran alrededor como ruidos, luz, dolor, entre otros y que pueden despertar a la persona suavemente, favoreciendo que pueda moverse pero que su cerebro aún siga dormido. 7. Síndrome de cabeza explosiva El síndrome de cabeza explosiva también es otra condición del sueño muy común que puede presentarse mientras duermes. Este síndrome se basa en que las personas mientras duermen pueden escuchar un disparo, una bomba explotando o incluso el fuerte estallido de algún objeto desconocido, por lo que este sonido es tan fuerte que produce que la persona se despierte abruptamente. Es una condición muy similar a la que sientes cuando estás cayendo en un sueño o tienes una sacudida inagógica, pero la diferencia es que en este caso suena un sonido que si bien no produce dolor, si puede generar que los sentidos se activen y te despierte de golpe. Los científicos explican que esto sucede cuando tu cuerpo está comenzando a sumergirse en un sueño profundo y reparador, pero que aún te encuentras en una transición donde tus sentidos siguen encendidos y alerta de todo lo que sucede. El síndrome de cabeza explosiva puede presentarse por muchas razones, pero factores como la falta de sueño y el estrés pueden ser los detonantes de que este síndrome ocurra con mayor intensidad y frecuencia, causando interrupciones del ciclo de sueño de la persona. Ahora que sabes todo esto, cuéntanos en los comentarios ¿Cuáles cosas de esta lista te ha sucedido con frecuencia? Para finalizar te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.